7.33 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, el viernes pasado estrenó la tercera temporada de La Casa de Papel, que ha sido toda una sensación, las primeras dos temporadas, el año pasado se habló mucho de esta serie, y mucha gente pues deseaba ver una tercera temporada de La Casa de Papel. Entonces, al llegar esta tercera temporada de La Casa de Papel, yo no he visto ni la primera, no me llama la atención honestamente, ni la primera ni la segunda. Me quedé en la segunda, todavía no. Yo no le he visto, los que sí han visto esta, han comentado de que la trama se ha complicado demasiado, se ha enredado demasiado, no le he visto, no puedo asegurarlo, pero es el comentario más difundido entre los que son fanáticos por las dos primeras temporadas, que han visto esta primera, estos primeros, bueno, que vieron los primeros capítulos, se la encuentran enredada. ¿Estás de acuerdo tú? ¿Ya viste la temporada completa de la serie? Hay gente que para evitar que le hagan spoiler, se ha sentado y la ha visto desde un centro. De un solo fuetazo. Yo veo dos y tres capítulos, eso es una sola, diez horas viendo una vaina, no me complique la existencia, eso es demasiado sentado. Todo lo que tú me estés tirando, mi RuPaul's Drag Race. Yo he intentado verlo, pero a mí no me gusta qué tipo de contenido. Estoy en las siete ya. Buenos días. Están mirando las siete. Buenos días. Buenos días, cariño. Yo me la tira entera. Mam. Y me pareció muy interesante, de verdad, que sí tiene muchas cosas buenas. Estoy esperando la próxima. Pero coincide de que la trama está un poco enredada en esta temporada, con lo que opinas. Yo creo que esté enredada, porque el que vio detenidamente la primera y la segunda va a entender. Realmente. ¿Hay personaje nuevo? Me imagino que sí, porque imagínate, una serie que ya va extendiendo su arco narrativo, tiene que ir buscando nuevas caras. Me imagino. Hasta para el mismo vaina resulta aburrido que sea la misma gente siempre. No, tiene nuevas caras y realmente el plan que ellos idearon, sí, está muy, muy interesante. Ah, qué bueno, mi amor. Buenos días. ¿Qué lo sé? ¿Qué lo sé? La Casa de Papel. Hay un punto que yo no sé si como yo se dieron cuenta. ¿Qué pasa? Tokio, todo el mundo la conocía, porque Tokio era prófuga. Y cuando van a entrar al Banco de España, Tokio está sin una tarea de piscina, y sin el tapabocas, y se le para al lado a la Guardia Civil y el Tonko. Se supone que ella la conoce todo el mundo, y nadie dice que la conocía, ella decía que la guardia con la cara fuerte. Ahí fallaron. Ahí fallaron. Dice que ahí fallaron, ya esta dio un spoiler. Exacto. Estamos hablando de este delincuente enredada, no le den spoiler a los que no la han visto. Oye, no sean así, no sean desconsideradas. Óyeme, por favor. Yo no le he visto. A mí los spoilers me valen un carajo, yo me da igual. Pero ciertamente esta trama está enredada, está muy enredada. Dice una jefa que no, que el que vio la primera y la segunda, pues... Que va a entender. Va a entender. Yo no he visto ni la primera ni la segunda, y dudo mucho que vea la tercera. Así que a mí sí no me preocupa en absoluto si está enredada o no está enredada. Pero es el comentario más difundido en estos dos días para aquellos que se han sentado durante el fin de semana y han visto la temporada completa. Oye, que se va, lóbalo, viejo. Yo estoy esperando una serie que se llama After Space. Es buena esa. Me dice por aquí que ya por ahí viene la cuarta temporada de La Casa de Papel. De La Casa de Papel. Ya. Buenos días. Buen día, buen día. Dale. La serie me ha parecido genial, realmente. Sí se complica el final, que tú... Pero la gente es lo que dice que se complica, pero es que realmente tú no sabes cómo que ellos van a salir de esa complicación en que se meten. De ese brete que se arma al final. Sí, al final le hacen un brete ahí. Le juegan con la misma caca, básicamente. Pero está muy bueno. Y Palermo, genial. Que es un personaje nuevo. Genialísimo, realmente. Sí, pues le han puesto el nombre de todas las ciudades, van a quedar sin capitales. Mira, ya van por una ciudad. Palermo, ¿no es la Argentina? Palermo, sí. Ya van por segunda ciudad de Ibaina. Bueno. Buenos días. Y no hay alguien que llame Santo Domingo. Buen día, equipo. Dale, buenos días. Duque La Sur, ¿sabes? La Sur, es una vaina así. Está chulísima, de verdad. La serie tiene una calidad 10 de 10, en verdad. Te la recomiendo, Alberto, de verdad. Muy, muy dura la serie. ¿Qué? Los que dicen que no, que se complican es porque quedó como infinitivar. Que quedó con más dudas que respuestas. Pero eso no es complicado. Estos son dudas que vendrán en la cuarta temporada. Pero muy dura, de verdad. Buenos días. Pero está del diablo que tú llamabas ese volumen a todas las vidas. Pero ni muerto, te voy a dar un sabor. Buenos días. Yo no digo que está enredada. Lo que pasa es que está entrelazada con las otras dos. Y ahí te explico otras cosas que en la otra tú tenías como incógnita. Dudas. Pero esa, al final, se complicó un poco, pero es para poder tener una cuarta temporada. Pero está buena, muy buena. Sí, porque yo creo, mucha gente, el año pasado, mucha gente comentaba que la serie terminaba en la segunda temporada. Exacto, ya, porque ya. Y que ahí la historia ya había sido concluida. Y mucha gente también comentó de que, bueno, ya, van a forzar la tercera temporada. La van a dañar. La van a dañar. Porque ya eso quedó concluido en el cierre de la segunda temporada. Esa fue la opinión de mucha gente cuando se anunció la tercera temporada. La tercera temporada que la inmensísima mayoría de la gente recibió con beneplácito. Hay que reconocerlo. La Casa de Papel ha sido un fenómeno a nivel internacional. No solamente en República Dominicana, también en Puerto Rico, países de Sudamérica, México, por ahí. La Nefri ha dado un palo con esta serie. Creo que es de producción española. Se transmite en la televisión española, pero no es el canal ahora mismo. Y para América Latina, para las Américas. Se transmite a través de... Se transmite a través de... Yeah. The TV Killer. 739, buenos días. Yo creo que la forma que ellos entrelazaron las series anteriores es muy buena. Y hay que mantener público en esa incertidumbre. Que no pueden acabar la serie de una vez. Bueno, si te entiendes razón. Para enganchar. Para engancharte. Tú agarras y mata una serie que te produce dinero. Dice que ya, que ya la terminamos. Mi amor, damele. O que pasa como Juego de Tronos, que los escritores, como querían irse a escribir películas para Disney, que les ofrecieron todos los cuartos del mundo más dos pesos. Cocinaron en la tercera temporada y hicieron una porquería. Está esta, digo, esta última más temporada. Y a uno lo mataron con seis capítulos. Entonces, unos capítulos, una porquería. O sea, y yo no sé si los libros son así, pero de verdad, o sea, dejaron mucho que desear. Algunos de ellos. Otro con mucha calidad. Pero, no sé, como que, yo que soy un seguidor de Juego de Tronos, puedo decir que en esta temporada me dejó con un sabor agridulce en la boca. ¿A hierro? Sí, a hierro, como el trono, sí, como... A pesar de que este carajo, este, la... Jon Snow mata a la reina de los dragones al final del último capítulo, a mí eso no me genera tanta frustración como el hecho de otras vainas. O sea, por ejemplo, yo nunca me expliqué por qué el tuyillo tuvo que terminar siendo rey. Por ejemplo. El tuyillo. Sí, porque terminó como una novela de Televisa, viejo. Ese es mi problema. O sea, la maldita serie, después de ser tan maldita, termina como, como, qué sé yo, como... Dos mujeres y un camino. Monte Calvario, una vaina así. Monte Calvario, una novela de esas mexicanas. 741, estamos hablando de La Casa de Papel. Mucha gente ha visto la temporada nueva, este fin de semana, la vieron completa. Algunos han comentado que, bueno, que la serie la han enredado mucho. ¿Usted qué opina? Buenos días. Opinio usted. Buenos días. Dale, cariño. No, no es que la han enredado, es que la trama es interesante. Y dado a que un robo en un sitio como yo meterme en el Banco Central, tú no puedes poner la cosa tan simple. Pero la película es excelente. Es la serie. Es excelente. La pueden ver ustedes dos, de verdad, se van a enganchar. Pero no, no, no. Muy buena. No me atrae. Y lo hubiese ido a ver la vez del primer capítulo. No, yo vi la primera. Me falta la segunda y la tercera. No es el tipo de... De verdad, no es el... Yo he visto ya, o sea, comenzando que a mí las series de robo, ladrones y vainas no me gustan. ¿Te gusta más la fantasía? Soy más de fantasía, más de vainas. Sí. Sí, soy de otra cosa. A mí esas vainas telenoveles que hay de chuliadera y de vainas y de romances entrelazados con robo y cosas descabelladas no me atraen, nunca me han gustado. Por eso no veo tu novelas mexicanas. Yo estoy ahora mismo en anime en Netflix. Estoy harto de la película que están ahí. Algunos días yo estoy en anime. Yo arranqué ahora Los Caballeros del Zodiac. No, ¿qué quieres saber? No, que está de Los Caballeros del Zodiac. Yo vi un capítulo, honestamente... ¿Pero de la vieja o de la nueva? ¿De la nueva? De la nueva. Sí, yo arranqué. Estoy en el cuarto. Ya me enganché. Soy como, no sé... Además de que Los Caballeros del Zodiac... Hay demasiada sangre. Está está chévere. Mucho muerto, mucha vaina. Está está chévere. Buenos días. ¡Meteoro de Pegasus! Bueno, ya, muchachos. Un carajito aquí en un pueblo se pegó fuego. No, en Perú fue. Se pegó fuego. Por la Befeli. Ajá. Dale, papá. Que sigan pensando eso. No, la tarama está muy buena de la cámarca. Me ha encantado. Lo único... Que la primera regla es la rompió... De las relaciones personales y todo eso. Y por eso también la complica todo. Porque el pobre profesor no está concentrado... De que tiene la mujer ahí. Pero hasta ahora está buena. Está buena. Lo que yo quiero saber... El oyente que llamó ahorita... Sobre el instrumento es prácticamente lo mismo. Ahora lo que quiero saber es... Que va a quedar ahí feliz. ¿Cuál lío? El lío, el lío. En que se va a desengazar ahora ya con lo que viene. La última temporada. La rebaja, ¿cómo es que se llama? No recuerdo. La última tarama que viene ahora. ¿Pero de qué? ¿De UCM o de la Casa de Papel? No, no, de la Casa de Papel. De la Casa de Papel. Ah, ok. Ah, no. Pues está bien. Cuídate, papá. Mira, me escribe por aquí mi amigo Gerard. Me dice... Que no es enredada. Lo que pasa es que ahora la trama es diferente... Con un personaje nuevo de detective... Que al igual es un brain. Igual que el profesor. Entonces eso choca entre mucha gente. O sea, que en vez de tener un brain como el profesor... Ahora hay dos. Bueno, y ya para cerrar... Hay que decir que Avengers Endgame... Se ha convertido en la película más taquillera de toda la historia... Destronando a Avatar... Que ostentó ese... Ese título. Ese título por casi 10 años. 2.7 mil millones de dólares. Malvern anunció ya las películas que vienen. Sí, sí, sí. Para el 20, 21. Yo sabía que Avengers lo iba a lograr. Esta película es muy buena. A los que son amantes de la Casa de Papel... A los que son seguidores... A los que han visto las temporadas pasadas... Y están ya... Haciendo planes de ver ya... O de completar la tercera temporada... Qué bueno que la disfrutan... Sí, hombre. Eso es bueno. Lo que queda demostrado... Para que tú veas... Sin complicarnos mucho... Queda demostrado que aquí en este país... Se está viendo más Netflix que televisión. Ya es verdad. Yo lo que hago es que prendo la televisión... Prendo el Play... Aquí nosotros... No tuvimos que complicarnos... Ni esperar... Y que... Ay, que complicado... El teléfono no cesó. Es verdad. ¿Cuántos millones de suscriptores tendrá Netflix en República Dominicana? Es la pregunta que ahora yo quisiera saber. ¿Un millón? ¿Ochocientos mil? Me da la impresión de que hay mucha gente con Netflix aquí en el país. Sí. Pila. Tal vez son sus cuatrocientos mil, seiscientos mil de suscriptores. ¿Cuánto viene a ver? Posiblemente. Mientras tanto, uno en el cable se lo meten por boca y nariz. Yo no quiero tener cable en mi casa. Pero para tener el internet que yo tengo, tengo que tener ese plan de... Obligado. Obligado. Yo quisiera tener solamente el internet. Ni siquiera el teléfono me interesa. Ay, el internet, el internet, el internet, el internet... Pero es que ese plan de esa velocidad viene atado con ese paquete de televisión. Yo duro hasta dos meses sin ver televisión. Guau. Para que tú sepas. Yo no, yo veo televisión a veces. Sí, si no tengo YouTube, yo no lo veo. Ya. Sí, yo me echo adicto a YouTube. Son las 7.46 minutos, salimos a la mañana, aritmo 96.5. Ya venimos. No te vayas.